¡Wooow! Bunchy ha dedicado tiempo, esfuerzo y recursos en mejorar unos guanteletes que no se usan desde el día en el que fueron lanzados. ¿Merecen la pena ahora que los han mejorado? Vamos a verlo. Ahora comenzando con los guanteletes eones ágiles, aunque os recuerdo, las tres clases cuentan con los mismos modificadores. Y lo suyo es variar. Si tienes secta de fuerza, tus compañeros deberían traer vigor o perspectiva. Ahora, empezando con secta de la fuerza, vamos a poner a prueba la primera ventaja, que hace que los impactos de precisión rápidos con un arma aumenten temporalmente la velocidad de recarga y de cambio de armas. Para eso no necesitas ni compañeros, así que vamos a ver si merece la pena ya solo por ese simple hecho. Ahí tenemos uno y vamos a conseguir otro. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Quiero decir, me recuerda un poco a aspecto de Ophidio. No sabría decir si aspecto de Ophidio podría ser un poquitín más rápido. Vale, hemos conseguido otro. Déjame sacarme un par de cabezas con vosotros. Una Y dos Bueno, considerablemente más rápido. Cambiar de armas también, más rápido. Lo veo bien. Me parece que no es tan chetado como aspecto de Ophidio, pero ahí está eso. Y ahora vamos a probar su segunda ventaja. Ahora, la segunda ventaja de secta de fuerza hace que cuando desestabilices a un campeón o elimines a un jefe o minijefe, los miembros de la escuadra cercanos obtienen un impulso de recarga de granada y de cuerpo a cuerpo. Los aliados de culto de Ophidio que no tienen secta de la fuerza, por eso veis que me lo he cambiado, también tienen un impulso de recarga de energía de super. Así que mi compañero va a stunear a este campeón para ver cómo funciona. Primero voy a gastar todo. Ya está. Y ahora cuando gustes, vamos a probarlo. Vale, a ver, espérate a que se vuelva a preparar para desestabilizarlo de nuevo y lo probamos. Vale, vale, o sea, te recarga la mitad de todas las habilidades. O sea, me parece bastante bien, la verdad, porque ten en cuenta que podemos estar stuneando constantemente, vuelve a hacerlo ahí, pam. Y sí, o sea, si estás haciendo alguna actividad complicada, me parecen bien. Me parece bien este mod en general. Vamos a probar los otros. Ahora, vamos a probar secta de la perspectiva. Primero, probaremos su primera ventaja, que hace que los golpes finales de precisión sucesivos con armas otorguen la posibilidad de generar un orbe de poder. Traigo obras maestras, así que espero bastantes orbes. Y luego, cuando usas un remate contra un miembro de élite, generas munición especial para la escuadra. Y cuando usas remate contra un jefe o minijefe, generas munición pesada para la escuadra. Eso está genial. Y también los que no tengan el rol de secta de perspectiva, también obtienen bonificación de daño de arma durante un corto periodo de tiempo. Así que, si los usas bien, les puedes sacar partido. Vamos a ver si este es tan notable como el anterior. A ver cuántos orbes sacamos de estos goblins. Vale, vale, todavía no he visto ni un orbe. Y mira que es una obra maestra, lo cual no es muy comprensible, la verdad. Un orbe, un orbe. Bueno, de hecho, tenemos otro orbe ahí. Sí, dos orbes. Vamos a hacer otra prueba, pero me parece un poco triste. Un orbe ahí, aunque realmente era por la obra maestra. Y otro orbe ahí. La verdad, no creo que le vayamos a sacar mucho partido a lo de los orbes. A menos que sean otro tipo de enemigos a los que sea más fácil sacar retiros de precisión. Los goblins estos números están poniendo muy fácil. Vamos a probarlo una última vez. Ahí tenemos otro. Es que, claro, es difícil saber cuáles son de obra maestra y cuál es de esta ventaja si cargas obras maestras. Y esperaba que hicieran más orbes teniendo obras maestras. Así que, esta ventaja, la verdad, le doy un 5 de 10. No me gusta mucho. Ahora, vamos a probar lo de los remates contra minijefes. A ver la munición. O sea, supongo que cada vez que lo haga generará munición. Lo cual, eso sí, me parece un puntazo de este modificador. Así que, vamos a probar. Vamos a probar con este campeón. Ahí está. Ahí está. Os recuerdo que el modificador que hace eso también se puede equipar con los distintivos. Solo que cuesta bastantes puntos de energía. Y que lo haga directamente junto con el resto de ventajas me parece un puntazo. Ahí va algo más de munición especial. Así que, con este modificador, nunca te va a faltar munición. Eso sí, me parece bien. Y ahora, finalmente, vamos a probar secta de vigor. Que hace que consigamos habilidad de clase cuando nuestros aliados mueren. Resumiendo. Y también, por cierto, recarga al completo la habilidad de clase, el resucitar aliados. Así que, vamos a ponerlo a prueba. Christian, a la carga. Vale, no me he fijado del todo. Creo que no ha sido muy notable. Vamos a probar de nuevo ahora que lo he gastado del todo. Espera, voy a gastar esto también. Vale, me parece que tampoco lo he notado ahí. Lo de la habilidad de clase. Ahora, al resucitar. Está, bueno. No sé, no lo estoy notando, la verdad. Otra vez, otra vez. Es que me parece que es mucho menos de la mitad, la verdad. Dale. Ahorita, una última vez. Es muy poco. Es muy poco, en mi opinión. Es la primera habilidad, que tampoco es la más notable. Así que, bueno. Y ahora, para terminar, probamos la última ventaja. Que, oh, espera. Aquí está, secta del vigor. Cuando activas la super, los aliados cercanos obtienen impulso instantáneo de curación. Y también, los que no tengan secta del vigor, por eso me la he cambiado, también obtienen un sobrescudo. Entonces, vamos a ir para allá. Y mi compañero va a activar la super justo cuando esté a punto de morir. Bueno, cuando ya esté bastante tocado. Para probarlo. Este, la verdad, no me da mucha confianza. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La típica de que cuando quieres que te hagan daño o te maten, no, ni siquiera te apuntan. A ver. Vale, ya, ya. ¡No! Fail, fail. A ver, espérate un segundo. Todavía no. Todavía no. Ya, 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 ya. Nice, nice. Bueno. Sí. O sea. Siempre. Hay que intentar contar con una buena escuadra que no banquee y que no necesite esto, ¿sabes? Dudo que se vaya a utilizar a propósito de esa ventaja. Pero no está mal. Funciona como dice. Conclusión final. No merecen mucho la pena. Dudo que vayan a sustituir a cualquier otro exótico. Hay uno, en particular, secta de la fuerza. El modificador de secta de la fuerza que me parece muy bueno, ¿vale? El que habéis visto justo al principio. El que stunea campeones, ¿vale? Y recarga granada cuerpo a cuerpo. Y, bueno, el otro gesto. Ahora no recuerdo. Bueno, sí, las dos habilidades de cuerpo a cuerpo. Me parece genial, ¿vale? Ese sí que funciona perfectamente. Y, como os digo, la ventaja principal que hace que los de precisión rápidos aumenten la velocidad de recarga y de cambio de armas. No se nota tanto como aspecto ophidio, pero sigue siendo una muy buena ventaja para tener ahí de principal. Así que este sería el que más uso. Claro que la ventaja esa de recargar habilidades es para el resto de la escuadra. Vale, o sería bien si vais a hacer carries en PvE, por ejemplo. Margen de eso, creo que podrían haber hecho algo más con ellos, ¿vale? Ya que se toman las molestias de mejorarlos, creo que podrían haberlo hecho mejor. Esa es mi opinión final. Pero, oye, decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. ¿Qué os han parecido? ¿Los estáis utilizando? En los comentarios. En fin, bendiciones. Diré a tu madre que la quieres. Gracias a Cristian por participar en el vídeo. Suscribíos si no lo estáis como Cristian. Y nos vemos en el próximo vídeo. Oh, y diré a tu madre que la quieres, joder. Adiós. ¡Gracias a Cristian.